Las masas forestales de la Serra de Tramuntana de Mallorca y Cabrera albergan una importante población de Vogue Balear. Este emblemático arbusto endémico del Mediterráneo Occidental es una auténtica joya de la evolución. Pudiendo llegar hasta los 3 metros de altura, es capaz de regenerarse después de un incendio, siendo una pieza clave en el ecosistema insular. Mucho más extendido en el pasado, sufrió la actuación de los carboneros. Ahora, en clara recesión, está clasificado como de especial protección en el catálogo balear de especies amenazadas. Recientemente, el Vogue está viéndose seriamente afectado por un insecto exótico que le provoca defoliaciones extremas y, cuando son consecutivas, conlleva la seca y muerte de toda la planta. Esta nueva plaga originaria del sudeste asiático llegó a Alemania en el año 2006 y rápidamente se extendió hasta llegar al norte de España en 2013. Afectando principalmente al Vogue Común, Vuxus sempervivens, un arbusto abundante en los bosques del centro de Europa y muy utilizado como planta ornamental. En Mallorca, se detectó por primera vez en un ejemplar de jardín en 2018. En el medio forestal, está ampliamente extendido por la sierra de Tramontana y en la isla de Cabrera. Afecta a la especie de Vogue Balear, Vuxus balearica, causando gravísimos daños, especialmente en los torrentes. La polilla del Vogue, o Cidalima Aperspectalis, es un lepidóptero, cuyas insaciables orugas se alimentan de especies del género Vuxus. Aunque en su región de origen se citan otras, En Europa, solo se ha confirmado la afectación sobre el Vogue. En los últimos estados larvarios y cuando el nivel de plaga es elevado, llegan a afectar a la corteza, provocando la seca de brotes y tallos. Tras varios años de ataques continuos, el Vogue agota su capacidad de rebrote y puede llegar a morir. Las orugas, cuando nacen, son de color amarillo y apenas alcanzan los 2 milímetros. Tras pasar por varios estadios larvarios, se oscurecen y adoptan su coloración final, llegando a medir más de 4 centímetros de longitud. Generan una seda que les sirve para desplazarse y con la que cosen las hojas entre sí, creando una maraña protectora, donde pueden desarrollarse con tranquilidad. Una vez finalizado su desarrollo, la oruga se transforma en crisálida. Entre 10 y 15 días más tarde, emergen las mariposas adultas, listas para dispersarse y reproducirse. De hábitos mayoritariamente nocturnos, pueden presentar tres coloraciones diferentes. La más común es la que tiene alas blancas irisadas. Tiene un vuelo rápido, pudiendo desplazarse hasta 4 kilómetros. Las hembras, una vez fecundadas, depositarán sus huevos en pequeños grupos, bien camuflados entre las hojas frescas de un nuevo arbusto. Estos eclosionarán a los 15 días, comenzando un nuevo ciclo. Pasan el invierno como orugas de primeros estadios larvarios, protegidas entre dos hojas recubiertas con hilos de seda. Pueden tener varias generaciones al año. En Baleares, realizan entre dos y tres ciclos, aunque depende mucho de las condiciones meteorológicas. La Consejería de Medio Ambiente está realizando el seguimiento de la especie para determinar su fenología, su avance y afectación, y así aplicar los métodos de control más oportunos y efectivos. Las trampas con feromonas, dispuestas estratégicamente, atraen ejemplares adultos. También se utilizan trampas lumínicas. Estas son una buena herramienta para reducir la densidad poblacional y aportan además una valiosa información sobre la progresión de la plaga. Otros métodos de lucha son los tratamientos con productos fitosanitarios autorizados. Se están haciendo pruebas con el Bacillus duringensis, un producto biológico específico para lepidópteros. Si bien los distintos ciclos anuales que desarrolla Cidalima y la dificultad del terreno en el medio forestal hacen compleja su aplicación. Desde el Servicio de Sanidad Forestal se está estudiando con el apoyo de LIMEDEA los depredadores naturales de Cidalima en nuestro entorno, los cuales podrían complementar las medidas de gestión biológica. Hay que tener presente la toxicidad del BOG que las orugas adquieren al alimentarse, lo que las hacen menos apetecibles como posibles presas para aves y mamíferos insectívoros. Por otro lado, ya se conocen y se comercializan toda una serie de insectos capaces de parasitar los huevos de Cidalima. No obstante, la baja selectividad de los mismos nos hace ser prudentes antes de su uso en el medio natural. Por este motivo, el Servicio de Sanidad Forestal, junto con el Departamento de Zoología de la Universidad de las Islas Baleares, están realizando un estudio sobre la viabilidad de su uso en nuestros bosques y el impacto que estos parasitoides podrían tener sobre el resto de la fauna no objetivo. A día de hoy, desconocemos cómo evolucionará la plaga en las baleares. Además, dado que en su país de origen puede afectar diversas especies, hay que considerar que el insecto pueda cambiar de planta huésped y se convierta en una nueva amenaza para otros vegetales. La Consejería de Medio Ambiente va a seguir trabajando para incrementar el conocimiento de esta plaga y en la aplicación de métodos que nos permitan controlar su expansión para proteger a una de las joyas endémicas más emblemáticas de nuestra flora, el BOG. La Consejería de Medio Ambiente